Hola gente de YouTube, de nuevo video, en esta ocasión les traigo el resumen, por decirlo así, de este FUT Champions, el resumen con los primeros partidos, como 5 partidos, hasta el partido número 13 me parece, los primeros 6, los juegan en stream, están en Twitch por si los quieren a ver, búsquenme como Vizgard, con esta plantilla gente, esto es un poco para demostrarles que no necesariamente, yo sé que es un equipo bueno, pero no necesariamente es lo que más importa el equipo, porque si recuerdan el equipo que yo tenía, yo tenía en vez de Firmino a De Jong Totti, tenía a Ronaldo, Neymar, Messi, tenía un semedo headliner, tenía un equipo mucho más top, Maldini en la central, y el portero creo que era de Ola, siempre ha sido de Ola porque me parece el mejor portero de FIFA, es opinión personal, claro, y pues cambié todo esto por todos los jugadores que tienen transferibles en el club, prácticamente el único jugador transferible es este Gullit, que lo dejé, y este Militao, que son los dos mejores jugadores que he probado en este FIFA, literal son los dos mejores, todo lo demás es transferible gente, son los rojitos que me hacen en el FUT Champions, flashbacks que me he hecho, este metamorfo lo tengo transferible, prácticamente, ah y Areola, Areola porque pues es el mejor portero del jugador, únicamente uno en cada línea, quitando la delantera, un medio centro top, un defensa top y un portero top, que son los mejores que yo he probado en todo el juego, este portero es el mejor que he probado, este Militao, el mejor defensa central que he probado, y este Gullit Baby es el mejor medio campeonista que he probado, que a muchos no les gusta, pero a mi me va brutal, así que pues yo voy a seguir usando, y pues mis revulsivos son también jugadores transferibles que tengo aquí, también tengo otras opciones, pero prácticamente que para que van con los jugadores que tienen en el club transferible se puede jugar bastante bien, vamos a ver los partidos gente, empezamos contra este primer rival, que tenía Van der Sar en el portería, Desaili, Varane, Alexandro, Moments, Kubo también, Kaká, Makelele Prime, David Luiz, Metamorfo, Ronaldo, Neymar, o sea, era un equipo mucho mejor que el mío, infinitamente diría yo, o sea, tiene jugadores super tops, y como vemos, minuto 60, me empezaba ganando el rival 1-0, con este gol de, de tiro cruzado, con Ronaldo creo que era, ese Ronaldo que va super top obviamente, luego aquí yo 5 minutos después con Kubo por banda, Kubo me encanta, va incluso, va igual que Messi prácticamente, mucha gente me decía que no, que estaba loco, pero créanme va muy bien, para los que les lo hicieron van a saber que va muy bien, los que se lo han hecho me han dicho que igual les va super bien, luego aquí con Dybal esta jugada, que tiraba al segundo poste y anotábamos, empatábamos 1-1, minuto 67, llevamos el empate, llegaba a manos de este Dybala, que va bien al principio cuando me salió, en su momento no me gustaba, pero ahorita que lo probé un poco más, me fue bien, también hay que decir que estos servidores me fueron bien, este día que jugué estos partidos, que fue el viernes, el sábado y domingo ya fueron un poquito peor, pero igual el viernes iba muy bien, luego aquí esta jugada con el Simprime, que es el de los tokens, los es intransferible, aquí tocábamos para Dybala, que tocaba para Hazard, y Hazard tiro al poste y de extremo derecho, que Hazard es mi revulsivo top, me salió como saben cuando hice, ahí estaban recompensas en el canal, me salió cuando hice élite, la primera vez que hice élite este año, a principios de FIFA creo que era, luego aquí minuto 90, ya es para cogerse el partido, pues un tiro de esquina a favor y el rival ya no tenía nada que hacer, así que el árbitro octavo al final, y primera victoria, pero hay que decir que todos los partidos que jugué en Twitch los gané todos, o sea que de momento iba invicto, este era el partido si no mal recuerdo 7 o 6, ahorita va a aparecer en pantalla, pero como vemos pues fue mejor que el rival, el rival se lo tiene una vez, al partido número 8, o sea que íbamos 8-0 gente, con este partido, pasamos al siguiente rival, este rival Johan Cruyff, Mbappe, bueno sus extremos eran bastante flojos, que era Kalou y Hakimi, luego Gullit Baby que es bastante bueno, Mbappu, el metamorfo es bueno, sus centrales son muy tops, Ferdinand y Diego Carlos, Walker y Mendy los laterales, el portero era lo único que era mejor prácticamente yo, pero en todas las líneas el rival era mejor, empezamos aquí al minuto 27 con un error del rival, me daba el balón y me quedaba el balón para Firmino, anotábamos el 1-0, minuto 28, Firmino me gusta, aunque en otras ocasiones se me hace muy lento y eso entorpece un poco mi juego, pero hay que decir que va bien, solamente pues le pediría eso un poco más de velocidad, a pesar de que lo tengo con Cazador, así que igual a ese jugador lo voy a cambiar por Kaká, ya cuando tenga los tokens para Cajira Kaká, pasamos al minuto 48, el siguiente tocan banda para Aubameyang, Aubameyang retrasa para Marcelo, Marcelo se da la vuelta y se quita del rival, Marcelo para Aubameyang, Aubameyang para Dybala, que toca a la espalda para David Luiz, David Luiz se la regresa a Dybala, y Dybala con la derecha, pero pues en portería vacía, o sea, era un gol claro, minuto 50, minuto 57 teníamos el balón con Firmino, tocamos para Aubame, Aubame se daba la vuelta, Aubame lo que no me gusta es que pararse la vuelta como se vio en pantalla es bastante tronco, pasamos para Sien y Sien ahí tenía un poquito a Dybala, que cometió por ahí un error, pero en el rebote ha terminado anotando Aubameyang, así que 3-0, el rival pues se iba, no tenía nada que hacer, lo estábamos, pues no apaleando por decirlo de alguna forma, pero pues teníamos el partido en las manos, así que siguiente rival, con esta plantilla bastante top, por ahí tal vez el delantero de Estados Unidos, ese es un poco flojo porque es del pase, y es, no sé, no me parece muy top, pero todo el demás equipo, y también en Babu, en banda derecha, que es el normal, es bastante top todo el demás equipo, fuera de esos dos jugadores, así que en minuto 32 empezábamos aquí con una carrera de Aubame, tocaba para Dybala, Dybala regresaba para Aubame, y Aubame veía el espacio, aún así corría para adelante, y se quitaba los centrales, me abría solo, o sea, se abría sus centrales, y me dejaba solo el espacio para tirar, así que definíamos 1-0 en minuto 34, este Aubame es bueno, pero como mencionaba, jugando de espaldas es malo, así que por eso lo tengo en banda más retrasado, y no como delantero, para aprovechar un poco mejor, porque pues de espaldas le cuesta mucho darse la vuelta, aquí jugaba como vemos para Aubame, que es su mayor virtud, de entrar de espaldas corriendo, nos quitábamos al portero con un leve amague, y pues nos quedaba la portería para definir 2-0, minuto 47, en el agregado ya del medio tiempo, minuto 72 nos íbamos, el rival se quedaba con el rebote y con Rachica, y nos golpeaba el balón, y ahí David Luiz, que no sé qué hizo, porque no fue por el balón, pero pues bueno, el rival se quedaba con un gol, luego aquí tenemos a Dybala, Dybala para Bobby Firmino, Firmino se la picaba al portero, y con esto anotábamos el 3-1, minuto 79 ya, pues ya prácticamente partido definido, así que nos quedamos con la victoria, 10-0 íbamos, siguiente partido, el rival con otro híbrido, por ahí su parte derecha, la más floja con Ayosep Pérez, Villa que es muy bueno, pero pues no es super top, pero tiene un equipazo brutal, mucho mejor que el mío, Zidane Prime, con el puro Zidane Prime, o sea, vale más que todo mi equipo, aquí empezaba el rival, minuto 20, con Zidane, se quitaba mi David Luiz, luego Zidane, ahí me hace una bicicleta, se quitaba a Areola también, bueno, se lo quitaba, pero abrí el espacio para que definiera cuando Areola ya estaba en el piso, minuto 28, otra vez con Zidane, se da la media vuelta, tiro con pierna izquierda y definía super bien, 2-0, minuto 28, luego de ahí, minuto 38, ya nos está dando un paseo del rival, otra vez, pero ahora con Villa de pierna de zurda, definía bastante bien 3-0, nos estaba dando una fiesta del rival, vamos al medio tiempo, al segundo tiempo ya, me concentraba un poco, metía mis revulsivos, metía a Ticatito Corona, que me va muy bien a mí, me encanta este jugador como revulsivo, ahí nos quedamos un poco de suerte con el rebote, y definíamos y lo notábamos, primer gol, y pues un poquito de suerte hay que decirlo, pero 3-1, luego aquí un buen pase para Hazard, aquí sí, pero el rebote es, nos quedamos con ella, y otra vez regresamos a Hazard, que se queda en el rebote otra vez con el balón, y pues anotamos el 3-2, ya llevamos más cerca del empate, minuto 55, en 10 minutos lo habíamos casi empatado, y minuto 70, esta jugada con Kubo, que este sí es un muy buen gol, se la picábamos al portero, y aquí se fue una buena jugada, 3-3, minuto 70, ya habíamos empatado al rival, ya estábamos jugando mejor que el rival, estamos llevando mucho más, luego aquí nos quedamos con el rebote otra vez, y definíamos al poste cambiado, minuto 72, 4-3, y con esto ya no se nos podía escapar la victoria, estábamos jugando mejor, solo era controlar el marcador, y pues minuto 92 nos quedamos con la victoria gente, este ya era el partido número 11, y vamos 11-0, bastante bien, y pues de aquí que nos quedaba, nos quedaba un partido más para llegar al 12-0, que dejarlo en viernes en 12-0 me parece bastante bien, y ahí vamos en plata 1, invictos, no habíamos perdido ningún partido, luego nos toca este equipazo gente, es un equipazo brutal, porque Dembele ese es muy bueno, Jovic es brutal, Gamero por ahí es lo más flojo, y Guedes, porque ahí podría poner a Hazard, pero media cancha muy buena, Arturo Vidal flashback, es una bestia gente, este partido me me dio por culo horrible, o sea, era muy difícil pasarlo, su defensa tenía Militao y Varane, muy bestia el equipo, minuto 4 empezábamos ganando 1-0, ahí nos quitamos sus centrales, y definíamos a placer, con Abameyang, 1-0 empezábamos, minuto 5, pero, vamos a ver que bastante rápido, minuto 11, el rival con un tiro de su Arturo Vidal, que, créanme gente, es, están todas partes de la cancha, fue lo que a mí me molestó del rival, nos empataba, minuto 71, el rival ahí nos recortaba a David Luiz, luego Jovic tiraba, que Jovic tiene un tiro brutal, auténticamente es, tiene un tiro brutal, y, menos, se agarraba la victoria, luego, minuto 73, aquí con una buena jugada, que tocamos para Tecatito, Tecatito nos empataba el partido, minuto 84, 2-2, y pues nos llevamos a tiempo extra, minuto 101, Héctor Herrera la tocaba para E100, E100 para Tecatito, Tecatito por ahí aguantaba el central, y se quedaba un poco de suerte, con el rebote en nuestra mente, pero pues se quedaba de frente, y definía el tiro cruzado, 3-2, minuto 102, con esto ya no puede dejar escapar la victoria, y nos llevamos a la victoria gente, así que, 12-0 gente, en el día viernes, pero les gusta este video, es un poco para demostrarles también, que no ocupan tener equipazos brutales, para competir gente, así que déjenme su like, comenten, y suscríbanse para estar viendo más videos gente, no olviden suscribirme en Twitter, que está en la descripción, y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video. ¡Gracias!